5. Acabo de montarla y probarla pero, por ahora, la primera impresión es muy positiva. El montaje ha sido muy fácil. Tampoco es la primera silla que monto así que la única duda era que tornillo es para cada cosa y de la manera en que vienen, queda clarísimo. Las instrucciones incluyen el número de referencia de cada tornillo y en el blister no queda ninguna duda de cuál es cuál. La primera impresión al sentarme es que la silla recoge muy bien los riñones pero supongo que dependerá de cada persona. Lo único que habría agradecido como extra es que además de los tapones embellecedores para los reposabrazos, existieran también los tapones embellecedores para cuando no quieres montar los reposabrazos, como es mi caso. De diseño, muy bonita y elegante. Número 4. Me gusta porque tiene unas ruedas que hacen muy fácil su transporte con una sola mano. Hay sillas más pesadas o con ruedas más duras. Esta para limpiar o moverse en ella es una gozada. El montaje es fácil, si bien para que encaje hay que ponerlo todo preciso. La monté en unos 30 minutos. La silla se adapta a persona de diferentes pesos y tamaños con sus ajustes, para persona de 1.80 sirve y para una de 1.65 también. Los apoyabrazos son cómodos. La consistencia y calidad de materiales son normales incluso parecidos a las sillas de más precio. Número 3. De fácil montaje, y eso que yo no soy demasiado manitas. Presenta el libro de instrucciones de montaje en varios idiomas, incluido el castellano, aunque ya digo que no es complicado montarla. Es fácil identificar el tipo de pieza que corresponde en cada lugar. Me ha gustado mucho el detalle de los guantes de tela tipo bricolaje que trae la caja. Ayudan a sujetar mejor la llave allen con que hemos de unir todo. Adjunta tres tornillos y algunos plásticos redondos, a modo de embellecedor, para que los tornillos no sean tan visibles, ambos como piezas de recambio. Para mí la mayor dificultad, ha radicado en unir reposabrazos con el respaldo, sobre todo el último tornillo. Por cierto, yo he preferido saltarme una de las recomendaciones del manual, y he optado por unir el chasis a la base del asiento, y luego ya una vez encima de las ruedas, etc., he seguido con los reposabrazos y después el respaldo. Es cierto que no cuenta con sistema D. Número 2. Mido 1. 85 centímetros, peso casi 100 kilogramos, y encima tengo un pinzamiento de la vertebra 1 con la sacra, por lo que la compra de una silla nueva siempre representa un reto. ¿Aguantará la botella de gas? ¿Me molestará el pinzamiento al cabo de unas horas? ¿En verano me hará sudar como un pollo? ¿Invierto 80 euros, o 250 euros? Total, un sin fin de dudas. En este caso, y por una vez, he dado en el clavo con esta silla. Por 80 euros tengo una silla fresca y que me resulta cómoda. Además no es demasiado aparatosa, sin reposacabezas y queda genial de tamaño en la habitación que uso como oficina, de unos 10 metros cuadrados. Una silla gaming típica se vería totalmente desproporcionada. La base es amplia y acepta culos gordos con facilidad. Además, la silla es muy ligera. Toda la estructura es de plástico, excepto la araña de las ruedas, por lo que resulta una silla muy liviana. Sin embargo, si la montas bien, sin apretar los tornillos al máximo hasta que esté. Número 1 Hoy, día 14 de agosto me ha llegado la silla finalmente. Decidí comprarla ya que buscaba una silla de trabajo cómoda y funcional que sustituyera la anterior, que estaba destrozada sinceramente. Tras probarla bastantes horas os dejo mi opinión por si os puede ayudar. Materiales Tanto los apoya Brazos como los laterales del propio asiento son de cuero sintético, y puedo decir que tras mi anterior silla, estos parecen robustos. Mi anterior silla se fracturaba con el calor y esta parece muy sólida. Habrá que ver con el tiempo que resultado da, pero en principio parece bastante buena. La rejilla central parece resistente y ahora con el calor se agradece, ya que no te quedas pegado, ni dañas la silla si fuera entera de cuero, cosa que pasó en la anterior que tuve. Guión Las ruedas deslizan muy muy bien. La silla va donde quieres y la verdad es que traen ruedas de repuesto por si te hiciesen falta. Las costuras parecen bien hechas así. ¡Gracias! ¡Gracias!